El programa en sí se trata que una vez al mes va a venir el oftalmólogo con todo su equipo, más el óptico, y se va a atender a los vecinos directamente desde cada vecinal. Lo que está haciendo Salud Colectiva, que es parte de Dirección de Familia, es hacer esta recorrida puerta a puerta para interiorizar a los vecinos de qué se trata el programa. Más que nada también para la gente que es adulta mayor, porque por ahí no tiene la posibilidad de llegar hasta nuestras oficinas, entonces de poder concientizarla sobre el programa. Todo se está preparando para el 9 de octubre, día sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Va a estar la receta más el acompañamiento de los lentes sociales, que es un monto muy accesible donde todo el mundo va a poder tener acceso a los antiojos. El antiojo social en sí, entre el marco y los cristales, está en un valor de 2.000 pesos, y 1.000 pesos la consulta. Lo que tratamos, bueno, que sea para gente que no tenga obra social, y bueno, a veces también nos hemos encontrado con familias que son numerosos, y también les cuesta mucho hacer para cada integrante de su familia, así que con estos lentes sociales van a poder tener acceso y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo está la demanda? No, muchísima. La verdad que ya hemos perdido la cuenta desde que iniciamos el programa. Vamos a tratar de mantenerlo hasta diciembre, y después, si Dios quiere, se renovará el año que viene. Empezamos acá una prueba piloto en el barrio Chapare, y sí, va a estar funcionando todos los meses en diferentes barrios de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!